Bueno, bueno, sean todos bienvenidos a una nueva entrega aquí en Contra Cultura. Muy agradecido por los muy buenos comentarios que tuvo en el último programa, el último podcast que subimos, donde hablamos del socialismo fabiano y todas sus derivadas, cómo eso está afectando ese plan que durante tanto tiempo está afectando las decisiones que se toman hoy día en muchos de los países occidentales. Y hoy día tengo un programa extraordinario porque vamos a presentar a un amigo, a un escritor que además es docente, también es licenciado en filosofía, tiene una diplomadura en filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino también, es licenciado en filosofía de la IEX de Ecuador. Bueno, tiene varias certificaciones en la Universidad de Ecuador, pero también es escritor y es autor del libro El conservadurismo en 10 reflexiones y el libro Negro del ecologismo. Ha sido conferencista internacional y además ensayista, me refiero a don Horacio Fernando Houston Baudagna. ¿Cómo estás Horacio? Qué placer tenerte aquí. Bienvenido al podcast de Contra Cultura. Un saludo enorme y en primer lugar muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy grande a toda esta virtuosa comunidad y esperamos ya vernos pronto en la próxima gira que ya tengo programada por Chile, presentando el libro Negro del ecologismo que sale como tomo único allí. Así que siempre agradecido por tanta generosidad y tanto apoyo que nos permite seguir avanzando en esta cruzada cultural. Bueno, eso es lo importante. Ya vamos a dar la fecha, pero brevemente, porque lo vamos a repetir al final. ¿Cuándo va a ser esta gira que vas a hacer y esta presentación? Porque es la gira y además la presentación del libro, ¿cierto? Exactamente. Y según tenemos programado hasta aquí, vamos a estar desde el día 20 de junio hasta el día 24 de junio inclusive, con una agenda compacta, muy comprimida, con muchas actividades, tratando de recorrer varias localidades, pero principalmente trabajando en Santiago de Chile en esta primera oportunidad. Y ya luego podremos, en las siguientes idas, ir profundizando en el interior del país. Bueno, perfecto. Ahí ya lo saben. Vamos a postear de todas maneras esa información aquí en el grupo de Telegram. En Contra Cultura la van a poder encontrar. Y a lo mejor, Horacio, cuando llegues, Horacio, sería bueno que me des una llamada y podemos meterte en algún clip corto para que des el aviso en algún programa. ¿Te parece? Sí, sí, con todo gusto y siempre agradecido por la oportunidad que nos están dando allí. Genial. Vamos al grano, amigo mío. Les recuerdo que este, antes de pasar a eso, al programa del día de hoy, donde vamos a profundizar, vamos a profundizar en un tema que yo encuentro apasionante, que hemos hecho algunos programas, el comunismo detrás del ambientalismo, etcétera, que había sido sacado por los nueve comentarios del Partido Comunista Chino, por ejemplo, una revisión extraordinaria. Pero mucho se habla hoy día de este, del ecologismo, ¿cierto? Los movimientos ecologistas, algunos llaman neo, 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 suerte de neofascismo ecológico. Y vamos a hablar justamente de eso. Y para eso vamos a presentar este libro que se llama El libro negro del ecologismo. Justamente viene Horacio a hablarnos de eso hoy día. Horacio, ¿por dónde te gustaría comenzar? ¿Qué te motivó primero a escribir este libro? ¿Te das cuenta que hay un vacío aquí en este tema? ¿Cómo comienza esto y cómo se da forma a esta nueva obra? Bueno, es una pregunta compleja porque en realidad todo surge en un primer momento simplemente por un descarte. Es decir, lo observaba que había muchos intelectuales que ya abordaban temas trascendentales como el feminismo o el transhumanismo. Sin embargo, veía que nadie se animaba a cuestionar lo que para mí es en última instancia una religión global, una falsa religión global como el ecologismo. A partir de allí empezamos las investigaciones, que luego se sumó mi socio Ignacio Bosler, a trabajar en este proyecto. Y empezamos a descubrir qué había por detrás del ecologismo. Desde ya un principio filosófico antagónico al cristianismo, que es por donde siempre comenzamos cada conferencia, hasta la forma en la que se manipula social y culturalmente a cada comunidad, para así establecer lo que es un predominio de metas capitales bajo la protección política de organismos internacionales. Al respecto, podríamos dar ejemplos concretos y cierro con esto. Obsérvese que la conferencia de partes, más concretamente la COP27, es decir, la que se realizó el año pasado, contó con el auspicio financiero de Coca-Cola Company, empresa que ostenta el récord de ser la más contaminante del mundo, incluso superando conjuntamente a Nestlé y Pépsico. Sin embargo, son los que terminan auspiciando este gran evento de ecologistas, donde se juntan los líderes mundiales a establecer las pautas a seguir de cara a la Agenda 2030. Es más, podemos observar cómo con esta protección que proviene directamente de la ONU, también aparecen naciones contaminantes como China, quien es por lejos la que mayor tasa de emisión de CO2 tiene, y que sin embargo domina en un 92,5% el mercado global de paneles solares, principalmente por el aporte que tienen los insumos, que son extraídos los 17 metales raros, que tienen el control de una determinada facción dentro del régimen comunista, que van tomando acciones sobre mineras de África, concretamente, que se encuentran bajo también un régimen socialista. Entonces, de esta manera se observa, y doy un ejemplo concreto para terminar, algo que ya habíamos predicho en Chile. Nosotros advertimos, si gana la izquierda, las primeras acciones que se tomarán son la estatización completa y pura de cada una de las mineras que hay en aquella región, para luego comenzar las comercializaciones con China y eventualmente exceder las acciones mineras a dicho régimen. Es decir, un régimen que tiene mano de obra de esclava, un régimen que ha vulnerado cuanto a derecho humano ha podido, un régimen por demás estatista, ese que finalmente se ostenta con todo el control de los minerales en naciones emergentes. Y a la par, termina comercializando con grandes empresas contaminantes como Nike, Coca-Cola, y podríamos hablar de otra cuestión más ideológica, pero ya se extendería demasiado la respuesta. ¿Cómo se entiende aquí? Porque tú hablas aquí del ecologista como sujeto político de la nueva izquierda, ¿cierto? ¿Cómo se entiende esto en este contexto? Porque aquí hay mucha desinformación entre medio de esto. Hay una agenda ecológica que también por la derecha fue completamente abandonada, no le dieron ningún tipo de importancia. Y por supuesto se veía que esto a futuro iba a ser el tema, uno de los conductores, ¿cierto? De la nueva sociedad. Si era por una razón o por la otra, porque la estén usando hoy día para manipular a la gente, para conseguir parte de esta agenda global, ¿cierto? Con los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo llega este ecologista? ¿Cómo se transforma este ecologista en este sujeto político de la nueva izquierda? Bueno, esta es la pregunta más interesante y la que más nos gustó escribir en nuestro libro. Así que vamos a hacer una suerte de repaso bastante rápido al respecto. Tenemos que considerar que concretamente en Occidente, la izquierda nunca tuvo una preeminencia como lo hubiese deseado, tal como si lo mantuvo en parte de Oriente, principalmente en China, pero que no se puede desconocer tampoco, la gran presencia política que tuvo tanto en Rusia como en las naciones que se fueran desprendiendo de dicha nación. Entonces, ¿cómo se da esta transición? Porque hay que reconocer que el movimiento ecologista es, en esencia, y si es que tiene en esencia, un movimiento político y cultural. Sin embargo, vamos a ver que con el paso del tiempo, es lo que explicamos en el libro, el ecologismo por sí mismo carece de una determinada esencia porque es la mera negación. No me doy el tiempo aquí quizás para explicar metafísicamente lo que es una esencia, pero lo que sí puedo advertir es que el propio ecologismo se define a sí mismo como negación, negación pura y simple del capitalismo. Es decir, este concepto lo podemos ver en Herbert Marcuse, en André Gors, Michael Lowey, Rachel Carson. Siempre se sostuvo que el ecologismo es la pura negación del capitalismo. Nada más, nunca hubo una aproximación mínima a considerar el ecologismo como un movimiento tendiente a la protección y resguardo de la casa común, allende que el propio concepto de ecología ya estaba viciado. Pero volvemos nuevamente al concepto del movimiento ecologista. Para esto podemos empezar con Rachel Carson, en Estados Unidos, cuando publica en 1962 La primavera silenciosa, que es su obra cúlmine. Allí ya se empieza a mostrar que el ecologismo era ciertamente más político que ambiental. Es más, podemos tomar las obras del entomólogo Paul Erich, con su bestseller La Bomba Demográfica, donde también se apuesta a un activismo político para establecer jerárquicamente las pautas a seguir por las poblaciones. Podemos considerar, por qué no, el excandidato presidencial estadounidense, Barry Commoner, el profesor Dennis Meadow, el ecólogo Garrett Harding, o el padre de la ecología política francesa, André Gors. Todos ellos siempre estuvieron alineados a la izquierda, y todos ellos proponían, ante todo, un control político exhaustivo sobre la sociedad civil. Sobre las bases teóricas del movimiento ecologista, aquí se constituye un verdadero desafío, pues el ecologismo como tal no tiene identidad propia, sino que sus nociones básicas y sus construcciones teóricas son, sino premisas contra el sistema productivo capitalista y los valores de una sociedad occidental. Al tiempo actual, uno puede ver este punto comprendido en las obras de Naomi Klein, quizás una de las activistas más famosas en Estados Unidos, en torno al alarmismo climático. Este movimiento pone, y cito textualmente, directamente en cuestión nuestro paradigma económico dominante, al tiempo que los relatos sobre lo que se fundamentan las culturas occidentales y muchas de las actividades que dan forma a nuestras identidades y definen nuestras comunidades, son cuestionadas. Es decir, el ecologismo, si bien nace en la modernidad, tiene claramente un gran componente postmoderno, porque es ante todo escéptico y es ante todo relativista. Es decir, no tiene un sustento sólido. Es como diría justamente, citando a alguien de izquierda, es una modernidad líquida. Y en este caso el ecologismo es muy líquido. Es simplemente insistir en rechazar al capitalismo. Para extender un poco más la respuesta, vamos a ver, por ejemplo, al propio André Gors, que sostiene que el ecologismo es una crítica radical del capitalismo. En este caso está el comunismo y su posterior abandono, pero que en este sentido no por ello hacen el salto hacia el sistema productivo occidental. La propia izquierda toma distancia de aquel comunismo ortodoxo. Y claro, si uno observaba la huella de carbono que había en la República Checa y la comparaba con Gran Bretaña, se darían cuenta de ciertas contradicciones. Sin embargo, no quieren abrazar el sistema occidental y, a pesar de los fracasos del sistema marxista clásico, siguen insistiendo en desarrollar una actividad política centralizada. Es decir, que el poder político dirija cada una de las actividades. Ya para no poder, por una cuestión de respeto al tiempo, podemos considerar cómo este proceso se va dando principalmente desde 1950-1960 en adelante cuando intentan ingresar las políticas socialistas hacia un occidente que rechazaba dichas nociones económicas. Entonces, cuando empieza a haber una transición que va desde el cientificismo propuesto por Paul Henrich, Garrett Tarding, William Bosch, el propio Ernst Hecke, el creador del concepto de ecología, hasta llegar incluso a nuevas formas de religión, panteístas, casi inspirados en Baroque Spinoza, donde hoy actualmente se puede observar que, para poder desarrollar este sistema ecologista, han tenido que apelar al misticismo de la gaya, la madre naturaleza, la pachamama. Y de esta manera, la sociedad empieza a ver con cierta bondad lo que en última instancia es un sistema por demás perverso que atenta contra la vida, como exponemos en nuestro capítulo de control demográfico, que atenta contra la propiedad privada, e incluso contra la libertad. De ejemplo concreto, van a ver que no mucho tiempo hasta va a estar prohibido el consumo de res, va a estar prohibida la pesca, va a estar prohibida la caza deportiva, va a estar prohibido incluso que un propio productor agropecuario pueda disponer libremente de sus tierras. Todo esto en nombre de una sacralización de la ecología que en última instancia lo que hace es que el rico se vuelva cada vez más rico, el pobre se vuelve cada vez más pobre, y los metas capitales siguen protegidos corporativamente por organismos internacionales de superpoder estatal. Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Ellos son los que financian esto, ¿cierto? Y terminan haciendo pelear a la gente entre capitalismo y socialismo, pero cuando uno va a ver quiénes son los que ponen el dinero, bueno, nos encontramos siempre con las mismas fundaciones, ¿cierto? Rockefeller, Ford, Carnegie, ¿cierto? Que se supone que son los enemigos, los enemigos del socialismo, pero sin embargo los financian. Entonces en la superficie parece ser que hay una pelea un poco inocua, ¿cierto? Pero en la profundidad estamos siendo engañados con esta agenda verde. Ahora a mí me gustaría llevarte al siguiente punto, porque tú lo mencionaste un poco, pero quiero explicar en palabras simples, tú como eres profesor, docente, quiero explicar en palabras simples que la gente pueda entender hacia dónde nos lleva esta agenda verde. Tú hablaste un poco de las cosas que pensaban prohibir, ¿cierto? Es esto un sistema, un nuevo ardiz para hacer un sistema de gobierno único, un gobierno mundial, un gobierno donde con la excusa de la ecología van a tratar de cambiar nuestra forma de vida y cómo está ligado eso también a la parte eugenésica. Bien, para entender esto, y voy a pedir que la gente que nos está escuchando tan amablemente con su valioso tiempo, estén atentos a poder establecer el punto de conexión. Necesariamente aquí, para entender la agenda eugenésica que hoy engloba el ecologismo, es necesario tanto un repaso histórico como filosófico. El creador del concepto de ecología es Ernst Heckel, que es justamente un zólogo alemán que en 1904 funda la Sociedad de Higiene Racial en Alemania, pero que ya en 1899 había escrito un libro de los más importantes que hay dentro de su lectura que se llama El Enigma del Universo. Ernst Heckel considera que la historia del ser humano es la historia de un vertebrado mamífero más a la par de todo otro vertebrado y mamífero. Y esto es porque él toma las tesis de Darwin y las lleva a un plano superlativo dentro de la sociedad. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno ya parte de la tesis estrictamente evolucionista, en el sentido que lo plantea Ernst Heckel, porque se puede dar una compatibilidad entre el pensamiento cristiano y ciertos grados de adaptación, aquí lo que se está haciendo es desconocer por completo la identidad cristiana. De hecho, el propio Ernst Heckel considera que la idea de progreso que se dio en materia técnica no se da en materia social justamente a causa del cristianismo que pone un freno moral. Entonces, si una persona cree en Dios, sabe que hay un logos ordenador, es decir, que hay una inteligencia y una voluntad que ordena el cosmos, de hecho cosmos significa orden, y que establece límites. Entonces, como hay límites, hay siempre una relación de presencia y distancia con el mundo, con la naturaleza y con el mismo Dios. Por eso, yo podría en este momento decir, estoy presente en la naturaleza, pero no soy la naturaleza. Yo podría decir, Dios está presente aquí entre nosotros, pero yo no soy Dios. Sin embargo, cuando se rompe esta relación de presencia y distancia en la modernidad, surge que hay o pura distancia, como los existencialistas, John Pulsarte, de Wolverham, o hay pura presencia, como Baroque Espinosa, que sostiene que cada perrito es Dios, cada arbolito es Dios, o el propio Ernst Hecke, el creador del concepto de ecología, que él dice que todo tiende a una unidad, todo tiende a evolucionar hacia una unidad, donde el hombre va a ser uno, de allí viene la palabra mono, y de allí viene la teoría del monismo, donde cada persona va a ser una con la naturaleza, ideas que se promueven actualmente desde la ONU. Entonces, como se está observando, si uno ya considera este punto, ya no hay moral. ¿Por qué no hay moral? Porque ya no hay una categoría de verdad, belleza, bondad, que sea externa y anterior al ser humano. Es lo que distingue el realismo filosófico. Los realistas consideramos que hay una realidad independiente del sujeto cognoscente. Aquí lo que se está diciendo es que el propio sujeto va a establecer sus propias categorías de lo que es bueno, bello y verdadero. Tomano, insisto una vez más, el ecologismo bebe muchísimo tanto de Baroque Spinoza como de Rousseau. Entonces, para ellos, la moral termina siendo simplemente una construcción del hombre. Esto trae una gran consecuencia, porque Ernst Heckel, como Garrett Harding, como William Bogue, como Paul Nerich, como Margaret Stanger, como Francis Place, como Marie Stokes, van a sostener que, en este proceso evolutivo, hay vidas que no son deseadas. Ejemplos concretos que todos ellos, en más o en menos, terminan diciendo expresamente, son los afrodescendientes, los latinos. Recuérdese que la primera conferencia de control demográfico fue convocada por Milbank Foundation, uno de los capitales más grandes que hubo a principios del siglo XX, donde participa la Liga de las Naciones, y donde la gran preocupación era por qué China y América Latina se reproducían tanto. Pero luego también va a haber una disquisición sobre los dementes, los rogadictos, las prostitutas. Entonces, como hay personas que no merecen ser vividas, en pos de resguardar los recursos naturales, tal como lo expresa William Bogue, Garrett Harding, Napoleon Rich, es que es necesario eliminar a cierta parte de la población, que esto es lo que explicamos en cada conferencia, cuando hacemos un recorrido histórico, los controles demográficos no empiezan en 1974, como habitualmente se dice en YouTube, sino que empiezan en 1927, inspirados justamente en evitar que ciertas naciones se reproduzcan y consuman supuestamente todos los recursos naturales. Curiosamente, son las naciones que crecieran a base de reproducción e industrialización la que luego le dicen a América Latina no te reproduzcas, no te industrialices. Vaya perversión que hay en este sistema. Claro que sí. Bueno, teniendo en cuenta además las palabras de Marx respecto a eso que yo me estaba acordando, porque Marx en el fondo consideraba a cualquier esfuerzo para poder crear riqueza usando los recursos naturales como un círculo vicioso, o sea, era parte del ataque a este, vamos a decir, digo supuesto a esta altura porque todo esto ya parece una fantasmagoria del supuesto capitalismo, ¿cierto? Que además financió también a la revolución rusa. Entonces, pero se ataca, parece que el ataque a la naturaleza, el ataque hacia cualquier esfuerzo para poder crear esta riqueza usando los recursos naturales de por sí otorga libertad al individuo, ¿cierto? el hecho que puedas tener tu granja, todo lo que están prohibiendo ahora, ¿cierto? Ayer salió un comunicado en Chile que iban a pasar de media hectárea a dos hectáreas ahora para, imagínate, para poder acceder a una parcela rural, a un terreno para poder construir tu sueño, a lo mejor. Todo esto, por supuesto, en nombre del pueblo y en nombre del cambio climático y de la protección al medio ambiente. todo esto, por supuesto, suena muy bien en la superficie porque hay mucha gente que dice, bueno, hay un desorden total en el tema de las parcelaciones pero sabemos que el objetivo no es ordenar sino que el objetivo esa es la excusa que utilizan ellos pero el objetivo es impedir que las personas puedan generar sus recursos mediante los recursos naturales, necesitan controlar eso. ¿Qué opinas de eso? Que tan cierto es y acá es importante la introducción que usted muy sabiamente hace a veces se piensa que la izquierda está enemistada con el capitalismo y esto ciertamente que es un ejercicio retórico que solo una masa ignorante podría consumir. La persona que se ha instruido en la verdad no basta simplemente consumir información sino la que se instruye en la verdad bien puede ver que vamos a dar ejemplos concretos para que no se crea que es teoría de conspiración y yo invito a que lo investiguen. Hoy actualmente los principales movimientos psicologistas cuentan con un financiamiento directo de por ejemplo familias como Rockefeller o Getty. De hecho si entran a mi sitio web laresidenciaradio.com estos informes nosotros los publicamos de manera gratuita y al alcance de todos porque no le queremos poner jamás precio al conocimiento. Podríamos ver también cómo los metas capitales que están financiando el desarrollo de carnes sintéticas como es el caso concreto de Bill Gates es el que luego empieza a absorber los latifundios que se van a la quiebra en Estados Unidos o en España convirtiéndose así en el mayor terrateniente en tiempos actuales. Podemos observar por ejemplo como industrias aeronáuticas como Viva Bus en México que de hecho no son para nada prolijas en su manera de tratar a los clientes y en los tiempos de vuelo sin embargo con una agenda ecologista para decirle que estas empresas son las que más están contribuyendo al ambiente curiosamente aviones que están en principio emitiendo CO2 de la manera más cercana a la estratosfera podemos ver también otro ejemplo concreto de estos metas capitales como la familia Getty que se hizo millonaria a base de petróleo también ha financiado organizaciones ecologistas como Just Stop Oil o como incluso la propia Greta Thunberg obsequia regalías millonarias perdón obsequia motivaciones millonarias a organizaciones como Stop Ecoside que finalmente promueven que sea un delito de lesa humanidad que una tribu indígena simplemente corta un par de árboles para tener su pequeña choza yo no diría bueno pero cuál es el sentido y yo me imagino que esta es la pregunta genuina que se hará cada oyente cuál es el sentido de que un capitalista vaya a financiar un movimiento de izquierda que promueve en última instancia la explotación esto justamente yo digo hay que ser cuidadoso con los términos ¿por qué? porque en realidad no están financiando una izquierda que los va a expropiar sino que están financiando el progresismo en primer lugar se tiene que recordar que en la postmodernidad ya no se venden bienes y servicios se venden ideas y se venden ideas morales se venden ideas identitarias por eso si uno consume Coca-Cola ¿cuál es la publicidad de Coca-Cola? el amor es amor entonces si uno no consume Coca-Cola entonces ya queda como un retrógrado homofóbico machista si uno gasta dinero con Mastercard principalmente con la aplicación Duconomy uno tiene conciencia climática porque se está midiendo la huella de carbono si uno compra juguetes en Hasbro se está comprando la idea de que uno no es racista y si no lo compra los juguetes en Hasbro si es racista así funciona la retórica moderna pero en el fondo lo que están haciendo es asegurarse el monopolio porque de hecho si uno observa la baja vida útil que tienen los autos eléctricos y como determinadas industrias siguen necesitando de petróleo finalmente queda la luz que es necesario al día de hoy el consumo de dicho recurso ahora lo que sucede es que con semejante propaganda se impide que nuevos capitales puedan invertir que es lo que sucede en Argentina o en Chile para hacer crecer lo que es la soberanía energética terminando en última instancia dependiendo nuevamente de estos dos o tres capitales que son los que terminan estableciendo las políticas públicas porque son los que tienen el poder financiero para establecer quién puede emerger y quién no puede emerger basta ver simplemente en los últimos 50 años y yo lo invito a que puedan hacer reposo histórico qué gran potencia emergió de América Latina o del África y sin embargo en los últimos 200 años los países crean potencia siguen siendo potencia entonces creo que esto da muestra de cómo aún cuando hay espacios de resistencia como se intenta generar a veces en Japón o como fue el caso completo de Singapur pero en última instancia vemos que estos capitales siguen protegidos políticamente caso concreto y con esto cierro vayan a ver el vínculo que hay entre las Big Tech que han terminado siendo un gran mecanismo de control de masas junto al Partido Demócrata donde están manteniendo relaciones perdón en términos carnales e íntimas porque se retroalimentan una ofrece protección política otra ofrece financiamiento y finalmente terminan siendo cinco cabezas las que deciden por el resto de la población ahora hay todo bueno clarísima esa explicación que bueno que tocaste ese tema porque hay tanta falacia acá cuando la gente empezaba a hablar de esto y poner esto en la agenda el tema del cambio climático por ejemplo y se ponía a dar la otra versión a mostrar el Climate Gate y todo lo que pasó los trataban de que eran financiados por las porque ese era el discurso que utilizaban hasta ese punto llega la ignorancia ustedes están financiados por las grandes empresas petroleras ahora ellos nunca no tenían idea que las mismas empresas petroleras lo mismo que dices tú estaban invirtiendo en este mismo tema la misma agenda del cambio climático ellos se van reinventando conforme a los tiempos van avanzando en sus propósitos y pasan de una cosa a la otra eso es algo normal tienen la capacidad de adaptarse mientras además siguen haciendo negocio entonces esto ha sido siempre de una cosa de sentido común la defensa de la vida porque está el CO2 detrás y a ese punto te quiero llevar el CO2 es el gas de la vida a mayor razón de CO2 en la atmósfera reverdece el planeta si las temperaturas globales aumentan hay más la tasa de natalidad se fortalece porque nacer con frío cierto un parto en condiciones de frío en climas muy adversos es algo muy complicado ¿qué es lo que está pasando con el tema del carbono crees tú que es uno del centro está en el centro de toda esta discusión y me imagino yo que mucha gente dentro de su desconocimiento dentro de su ignorancia o por no haber profundizado en esto está pensando que el carbono incluso es malo ¿qué opinas de esto? bien vamos por parte yo siempre aclaro la parte más técnica la maneja mi socio yo estoy más abocado a la parte filosófica sin embargo en nuestro proceso de escribir nuestra obra hemos encontrado algunos datos que son muy interesantes desde ya hemos aclarado siempre que no estamos a favor de la contaminación indiscriminada de hecho yo como docente de filosofía sé y es como hemos sido formados que el mal es una privación del bien debido entonces habría un mal objetivamente hablando si yo deliberadamente quemase un bosque o vertí ese petróleo en un océano ahora la pregunta de fondo vamos a tratar de irla repasando cuando hablamos de la emisión de CO2 tenemos que tener en consideración primero que es una parte esencial en la nutrición estoy hablando en términos filosóficos porque no no pienso en nutrición como comida sino como la potencia activa que tiene el alma en función vegetativa dentro de cada planta entonces el CO2 forma parte de este proceso de nutrición de cada ente animado con su alma vegetal entonces del vegetal se puede generar luego se genera de hecho el oxígeno que es fundamental para el desarrollo de la vida humana a esto hay que considerar también si es acaso no contaminante acá están muy divididas las opiniones yo soy partidario de que si puede generar en cierta desmedida una suerte de degradación ambiental no no propiamente el cambio climático eso es la tesis que compartimos con mis socios es que el hombre no es causante del cambio climático la teoría del cambio climático antropogénico no es causal por el hombre si que el hombre puede degradar ciertos aspectos ambientales y si que el hombre puede contaminar entonces con el CO2 se puede generar contaminación si pero no todo CO2 es producido por el hombre para esto vamos a hacer algunos datos concretos para que lo pueda cada uno repasar luego en su hogar recordarán que para 1980 se anunciaba un periodo de enfriamiento global cuando hoy se está anunciando una emergencia climática fue el enfriamiento global luego los agujeros en la capa de ozono luego la inundación global luego el gran calentamiento global actualmente emergencia climática lo cierto es que por qué se anunciaba este enfriamiento global cada uno lo puede repasar según las mediciones de la propia ONU en el periodo de mayor industrialización pos guerra mundial que va de 1940 a 1970 la temperatura global baja drásticamente luego empieza a haber una suba ahora de cuánto es la suba total de la temperatura del día de hoy de hecho en los últimos 120 años que es cuando empiezan los registros de la medición la suba va de los últimos 120 años solamente en 0,8 grados centígrados en total y el gran salto que se da en los años 90 que según ellos es a causa del CO2 yo les diría les concedemos que sea a causa del CO2 pero ¿cuál CO2? porque justamente en este salto que se da en los últimos 30 años la temperatura global que insisto en total en 120 años 0,8 grados ni siquiera llega a un grado en total este gran salto es cuando empiezan a medir la temperatura del océano es decir durante 100 años estuvo mal medida la temperatura como para aseverar que el hombre era causante por la emisión del CO2 del cambio climático por eso digo puede contaminar y hay que ver dónde están midiendo esa temperatura como nos decía Douglas Pollock en unos programas pasados porque hay que ver dónde además están midiendo bajo qué parámetros ¿cierto? ese es el punto y por eso cierro con esto yo digo el CO2 contamina si paulatinamente puede haber una transición energética si es paulatina resguardando el derecho de propiedad y sin imposición sobre las soberanías nacionales totalmente de acuerdo siempre y cuando sea la voluntad de un pueblo que sin afectar a otro pueda costear la inversión que esto requiere y siempre que sea paulatina para permitir el proceso de adaptación ahora lo que está demostrado es que el hombre con su mera emisión de CO2 no cambió el clima puede haber contaminado en algún determinado sector no me queda la más mínima duda pero cierro con esto para que se entienda la idea consideremos que también además de este error de medición sobre la temperatura del océano dos datos primero lo que fue el periodo de calentamiento medieval y calentamiento romano donde no había industria consideremos también que la temperatura fue media durante mucho tiempo concentrando ocho termómetros que utiliza la IPCC por continente en las ciudades de mayor densidad demográfica es similar y para que la gente lo entienda que yo quisiera demostrar cuál es la temperatura promedio del ser humano y de cien personas elijo solamente a ocho que tienen fiebre entonces esto es lo que impide luego un debate serio al respecto si alguien quiere investigar yo invito que vean el impacto que tiene el CO2 que insisto es real que se emite pero el impacto que tiene en el clima la persona que mejor lo explica se llama Ivar Gieber fue miembro de la IPCC es premio Nobel de física y es de los científicos más renombrados que hay en el ambiente y él mismo explica que la emisión del CO2 que genera el ser humano que insisto en el espacio puede contaminar es similar que uno prende un fósforo en una habitación de 12 por 12 entonces allí vemos que es ínfimo a nivel global aun cuando en el propio sector si puede contaminar y si es posible debería tratarse de evitar pero no bajo los cánones que plantea la ONU que son restrictivos al derecho de propiedad hay una gran diferencia entre contaminación que bueno que mencionas eso porque aquí se mete todo en el mismo saco mucha gente considera equivalente y mezclan esto y se nota cuando dan un argumento la contaminación con el tema del cambio climático son dos cosas completamente distintas y además que este supuesto aumento de la temperatura que se ha visto hasta cierto punto es muy imperceptible como decías tú pero está pasando además en todos los planetas del sistema solar entonces algo más está pasando cierto que está causando esto pero mira que interesante lo que mencionabas tú y quiero que me comentes un poco esto porque en la década de 1960 se hablaba que el petróleo se iba a agotar en 10 años te recuerdas tú yo me acuerdo yo bueno en los 60 no estaba vivo pero ya después voy a poner en qué parte me acuerdo yo en la década de los 70 hablaban que iba a venir otra edad de hielo en 10 años siempre en 10 años en la década de 1980 la lluvia ácida destruirá todos los cultivos en 10 años en la década de 1990 la capa de ozono desaparecerá en 10 años ahí me acuerdo yo porque vivía justo en una zona muy complicada por el tema de la capa de ozono estábamos incluso asustados en ese tiempo en la década del 2000 el polo norte se derretirá en 10 años e inundará todas nuestras costas o sea esto ha sido una cosa sistemática cierto de llamar a de decirle a la gente que tiene 10 años para tomar una acción ¿cómo se explica la ciencia detrás de todo? esa es la gran pregunta que mucha gente se hace cierto la misma ciencia que te dice hoy día de la IPCC de las Naciones Unidas de que hay hay 20.000 sexos y que no importa la parte biológica de ese tipo de ciencia estamos hablando aquí bien es muy buena la pregunta y mire la importancia que tiene la pregunta que si la gente compra nuestro libro van a ver que lo abordamos ya en el primer capítulo porque una cosa es la ciencia y otra muy distinta el cientificismo entonces nosotros vamos desarrollando que todo conocimiento científico por ser científico además de que debe contar con la posibilidad de reducción del lenguaje formal si se trata de ciencia empírica la posibilidad de reproducción de la tesis dentro del ambiente controlado vamos estudiando como la ciencia al permitir su evolución que es la mejor en la predicción o en la explicación del fenómeno implica también la posibilidad de falsación todo esto hace el conocimiento científico y nosotros valoramos el conocimiento científico a tal punto que citamos en la parte respectiva a grandes científicos de hecho yo no opino de lo que no sé por eso cuando abordamos estos temas citamos a Judy Curry Patrick Moore Ibargeber gente que realmente ha mostrado cuál es la verdad del cambio climático ahora también incluso explicamos lo que es el cientificismo donde se considera que la sola ciencia alcanza y el problema de la sola ciencia es que se olvidan que en realidad nunca nada es autoridad sobre sí mismo esto es un poco complejo de explicar aquí en el podcast por la por la dimensión que debería abordar en materia de epistemología pero el problema de fondo es que la ciencia cuando uno dice bueno qué es ciencia y qué no es ciencia si uno lo lee de pensadores como por ejemplo Lakatos o uno lo ve de Thomas Kuhn finalmente termina siendo que la propia comunidad científica es la que establece qué es ciencia y qué no es ciencia esto es un estudio histórico que se ve a lo largo de los milenios hay una autoridad que dice esto es científico esto no es científico el punto es que hoy de hecho la IPCC se toma para sí la potestad de definir qué es discutible y qué no es discutible cuando si fuese un conocimiento científico real uno lo podría cuestionar ese punto claro y lo que no están explicando por ejemplo es el informe del 2014 de John Koch porque mucha gente dice ya sabemos que los científicos han demostrado que el cambio climático es culpa del hombre es decir antropogénico antro significa hombre gen origen y uno le dice bueno ¿has leído el informe de John Koch? ¿sí o no? solamente saben que hay un informe ni siquiera saben de qué año es ni qué autor es ni cómo se convalidó ese informe tenía la firma de más de 200 científicos y esto sí es real lo que no es real es que primero que los 200 científicos nunca avalaron por completo el informe sino que muchos tomaron distancia a su vez muchos de los que firman allí y luego han salido testimonios fueron extorsionados académicamente porque el ambiente científico es muy competitivo incluso para poder validar algún algún escrito en ciertas revistas deben pagar sumas que van hasta 100.000 euros entonces muchos no se quisieron arriesgar una extorsión académica y firman con reserva el informe de John Koch de año 2014 informe que se presentó en el año 2013 y que la propia comunidad científica rechazó por inverosímil pero que luego a instancia de la ONU tuvieron que aceptarlo entonces acá lo que estamos viendo es que esta idea de que el cambio climático que parece una verdad es un orgullo tiene menos de 10 años y fue impuesta políticamente sin la posibilidad de discutirlo es más una agenda ideológica para tratar de darle fuerza a lo que pasó desapercibido que eran los protocolos de Kioto que luego a instancia de la curva de París se transforma en la agenda 2030 pero porque justamente era inverosímil e irrisorio las propuestas que hacían sobre naciones emergentes cierro con un simple dato la gente que tomó distancia de esto lo puede ver en tres naciones concretas que son las verdaderas naciones soberanas China la India y Rusia en el año 2020 cuando Occidente estaba acobardado por un supuesto patógeno emergente en Wuhan estas tres naciones seguían desarrollando industrias a base de energía de carbón hoy de hecho son naciones que literalmente pueden enfrentarse tanto bélicas como económicamente a cualquier potencia occidental que Occidente de hecho y vamos a ir a un caso concreto no pueden siquiera sostenerse a sí mismos observen lo que sucedió con el Green New Deal de Estados Unidos a propuesta de Ocasio Cortés en la primer nevada tanto Texas como California sufren un apagón histórico que al día de hoy no se pueden recuperar económicamente la gente no piensa en ese tipo de cosas había un gran analista que decía que bueno que tocaste ese tema porque había un gran analista no recuerdo el nombre porque es tanta la gente que veo uno pero un tipo muy prestigioso decía mira el grave problema de lo que vimos en la segunda guerra mundial si se tuviera que repetir hoy día o sea me refiero a un escenario de guerra mundial decía hoy día no están las condiciones Estados Unidos no tienen las condiciones para mantener una industria que apoya el frente no está la industria la industria ya se fue a China se la llevaron a China las plantas de carbón muchas las cerraron cierto y esas plantas de carbón ayudan a mantener muchos sistemas de misiles balísticos encendidos no puedes hacer operar ese tipo de cosas con paneles solares cierto o con molinos de viento donde hay una intermitencia o con acumuladores con baterías de litio o con lo que sea entonces aquí hay una dimensión de guerra energética que es mucho mayor y China sabe perfectamente a lo que está apostando con esto y es por eso que ellos también financian este tipo de programas en Occidente sí y si tuviéramos tiempo y esto lo podemos tratar en otro podcast si viene incluso la influencia de plataformas chinas como TikTok que ni siquiera funcionan como tales en su propia nación claro sino que Binance tiene otra forma de ingresar allí pero para que la gente lo pueda ver y que esto no quede como una teoría conspirativa por eso citamos los datos citamos los autores es muy importante entender no se trata aquí de cuestionar el cuidado ambiental sino que se trata de ver quiénes son los artífices de dicha agenda porque uno cuando empieza a indagar y estudiar se da cuenta primero que los datos están completamente tergiversados porque para que la gente lo pueda entender de manera simple decir que porque el hombre contamina el clima cambia es similar a decir que si mañana llueve yo diga ah llovió porque hoy hice la danza la lluvia o sea en un realmente en un estudio científico serio uno termina llegando a las conclusiones que llegó por ejemplo Patrick Moore el único científico que tuvo un Greenpeace en su plataforma fundadora a Judy Curry la mayor climatóloga del mundo y Vargiever premio nobel de física pero luego tenemos que escuchar la agenda de una persona como Greta Thunberg que es una niña que ni siquiera sé si terminó en secundario o de Bill Gates que de hecho se hizo rico y millonario robando patentes entonces esta es la gente que hoy luego le dicen a uno cómo debe vivir ya ni siquiera uno va a poder comer un asado después de misa pensando que está fortaleciendo la huella de carbono los argentinos eso los argentinos tú crees que han dimensionado el tema del asado porque esto van directamente contra el asado señores y señores directamente contra ese encuentro familiar cierto donde uno se une mediante la cultura de la comida ya sea asado sea lo que sea cierto uno se buco al disco que hacen también ustedes por ejemplo la gente no ha dimensionado a dónde a dónde llega a dónde llega esta agenda y qué es lo que pretenden hacer detrás cómo pretenden hacer este gran nuevo este receteo cierto porque se trata del receteo el receteo de la manera en que vives de que consumes que te alimentas ahí entra toda esta agenda cierto de los insectos es una transformación total actualmente dentro del ministerio de salud en el Senasa particularmente se está trabajando en generar un polvo de grillo como reemplazo de ciertas comidas que se ofrecerían en las zonas más carenciadas yo sin embargo no creo que ni el argentino ni las personas en general en el mundo dimensionen esto y por qué digo que no lo van a dimensionar porque hay una lectura muy inteligente de estas potencias entonces a diferencia de España donde directamente ya se empezó a trabajar con la carne sintética yendo a la quiebra de los agropecuarios sabiendo la resistencia que tiene el campo particularmente en Argentina sabiendo que como es la resistencia del pueblo argentino en materia del campo lo que han optado por hacer es directamente es promover el animalismo que es una de las tantas banderas que tiene el ecologismo entonces bajo esta idea de que los animales tienen derecho empiezan a torcer cierta agenda cultural dentro de los más jóvenes y hay que recordar que el mal es muy paciente entonces ellos apuestan a que la siguiente generación ya empiezan a apostar a otras formas de vida y voy a dar un dato concreto que cada uno lo puede revisar Argentina como Chile como todas las potencias occidentales tienen una bajísima tasa de natalidad y no propiamente por haber legalizado el aborto hoy de hecho hay padres perdón hay hombres que consideran que un perro equivale a un hijo o que incluso no hay que tener hijos para evitar generar huellas de carbono entonces como vemos la agenda cultural va avanzando de acuerdo a cada nación no siempre va a ser una imposición como si se tratase de un goulash ruso porque saben que puede haber cierta resistencia entonces apuestan otros mecanismos quizás en Brasil se apuesta más a lo que es el animismo indigenista dentro de la Pachamama para así consolidarse con el control de la Amazonía quizás en Chile se apuesta más al desarrollo de la biodiversidad para así concentrar los recursos mineros en favor solamente del cuerpo político quizás en Colombia como está sucediendo actualmente se apuesta ya en pos de combatir el cambio climático ya no tener solamente plantaciones petrolíferas que según Peter son contaminantes sino que tal como lo dijo el primer mandatario colombiano en la ONU hace un creo que fue el año pasado que hay que empezar a buscar nuevas industrias amigables con el planeta tierra concretamente la industria de la marihuana la cocaína claro en cada nación se va dando una batalla cultural de manera muy distinta aunque las raíces ya están expuestas como lo decimos en nuestro libro de lo que es finalmente una agenda revolucionaria lo que es finalmente una agenda de izquierda lo que es finalmente una agenda anticristiana lo que es en última instancia una suerte de colectivismo global donde el individuo queda completamente aplastado desnudo y a merced del cuerpo político exacto hay un que bueno los puntos que estás haciendo porque esto está quedando redondo tú hablas aquí en el libro en el capítulo 10 por qué la ONU no critica la contaminación de China y a mí me parece ese es un punto que no se ha tocado mucho y me parece que es clave la industria y no solamente aquí vamos a hablar de China me gustaría que pudiéramos extendernos un poco de eso pero hay una cosa clave aquí el modo de vida que tenemos actualmente es contaminante y nadie hace nada contra ese modo de vida me refiero a tener que estar reemplazando un auto cada dos años un celular cada dos años o por ejemplo tener que reemplazar algunas cosas que podrían durar muchos años como las impresoras por ejemplo un horno eléctrico un microonda una bicicleta y no se hace absolutamente nada por prevenir ese tipo de contaminación que es la mayoría de la contaminación real que se genera en base a toda una industria que funciona en base a la obsolescencia programada eso el hecho de ir a un mall chino y tener que comprar cosas ahí que vas a volver a la casa y en cinco días más no van a funcionar o diez días más no sé entonces se está generando una cantidad de basura inmensa y ahí podemos entrar en el tema de la contaminación con el modo de vida nadie hace nada para criticar ni la obsolescencia programada de las industrias que es una real fuente de contaminación ¿cierto? nadie hace nada para criticar el que se tengan que sacar normas que impidan por ejemplo que un horno microondas que no tiene una gran función ¿cierto? me refiero que no evoluciona mucho como un celular ¿sí? y que dure solamente dos años entonces lo que es real donde se podría combatir realmente este tipo de cosas no se está haciendo absolutamente nada y para qué hablar de China así que tú tocas ese punto en el punto 10 el tema de China que no critican a China ¿qué nos puedes comentar de esto? bueno y es lógico miren una pequeña anécdota cuando se hizo la conferencia de partes número 26 hace ya dos años atrás uno esperaría que en dicha conferencia que nucleaba los principales líderes ambientales se criticase justamente no solo la altísima tasa de emisión de ciudadanos de China sino que ya se había demostrado que estaban utilizando mano de obra de esclava con los campos de concentración uigures más allá de lo que es la interromisión indebida sobre el nivel que es histórico pero también sobre Taiwán Hong Kong eso ya se ve en materia de geopolítica lejos de criticar a Xi Jinping lo aplaudieron de pie cuando ingresó la preocupación de la COP26 hace años atrás y esto quedó en actas es ¿por qué no se están implementando los derechos sexuales y reproductivos en el África? claro que no van a contaminar China China tiene el monopolio pero a nivel global de lo que es la extracción y distribución de los 17 metales raros necesarios para el desarrollo de energías verdes entonces si hoy uno quiere apostar las principales fuentes de energía verdes que son tres el panel solar la energía eólica y el autoeléctrico necesariamente debe acudir a los centros de distribución de estos minerales que están en manos del régimen comunista chino a través de sus empresas entonces por eso no hay una contaminación al modelo chino además que el mercado chino es mucho más poderoso que el occidental pueden ver casos concretos como tanto Nike como la NBA como el propio Disney tienen que modificar sus productos porque prefieren congraciarse con el régimen comunista que mostrar sus ideales como lo hacen en occidente por eso van a ver que por ejemplo Disney puede vender un producto LGBT a niños que curiosamente en China no lo hacen entonces aquí donde se ve que a estas empresas no es que le interesa la apuesta a un determinado sistema moral si es que lo tuviesen muy por el contrario solamente se van guiando por el núcleo del mercado y donde hay un mercado más concentrado es en China por eso es que no se lo critica de hecho nosotros en nuestro libro vamos demostrando cómo son todos estos procesos financieros principalmente con lo que es la extracción y producción de metales raros pero también cómo se hizo posible que gracias a la agenda 2030 hoy China pueda tener el control absoluto en el mercado de los paneles solares quien tenga un panel solar va a ver que necesariamente más del 50% de sus componentes dicen MADE en China esto lo invito a que cada uno que tenga paneles solares para que nos puedan desmentir porque lo que nosotros buscamos con nuestro libro es crear pensamiento crítico y los paneles solares alemanes los que son de altísima calidad son yo tengo paneles solares son inalcanzables en precio lo mismo pasa con las baterías lo mismo pasa con los controladores de carga cierto con toda la tecnología bueno es tal cual como dices tú Horacio yo quiero antes que nos vayamos que me hables un poco de porque todo esto cierto encaja dentro de los 17 objetivos del desarrollo sostenible cierto así que brevemente me gustaría que le cuentes a la gente bajo tu visión ya al haber escrito este libro con tu socio que es para ti la agenda 20-30 bueno lo que es la agenda 20-30 de manera un poco más podríamos decir objetiva al menos en cuanto al relato lo puede encontrar cada uno en la ONU para que no piensen que tenía conspirativa que son 17 objetivos de desarrollo sostenible en los cuales se busca desde la ONU que nada que cada nación que incorpora dicho organismo se adapte internamente a estos lineamientos que van desde la igualdad de género a la pérdida de soberanía marítima a lo que es la transición energética verde que favorece nuevamente ciertos capitales pero lo que en el fondo es la agenda 20-30 esto ya es más subjetivo que es la posición que yo tengo que es parte de mi tesis no es más que un sofisticado sistema de control global ya hubo un experimento previo en el año 2020 que funcionó a la perfección se demostró que hay dos grandes emociones que controlan la actitud política de cada pueblo el entusiasmo y el miedo como es difícil que una persona se muestre entusiasta a ser reducida la esclavitud se apela al miedo el miedo a un patógeno el miedo al cambio climático el miedo a una guerra siempre se manipula desde el miedo y finalmente uno cuando va conociendo la verdad se da cuenta que no hay nada que temer porque en última instancia acá hay dos opciones o los políticos son inmortales porque son curiosamente los que nunca cambian los que están dentro del sistema o que finalmente esto es una pantomina y que uno tiene que animarse a como diría Platón a alcanzar la verdadera luz entonces la agenda 2030 no es más que esto que es un sofisticado sistema de control global que insisto compatibiliza como lo dice bien el microlucax lo que son con los metas capitales con lo que ya es un poder internacional porque hoy ya la soberanía nacional ha desaparecido por completo entonces en esta actitud corporativista a nivel global queda finalmente el individuo ya con solamente dos focos de esperanza que es la fe y la familia porque en última instancia son dos instituciones que le permiten a la persona no estar sola frente a un enemigo tan dantesco como es justamente la ONU así que bueno espero haberme dado a entender y cualquier tipo de inquietud de usted o de la audiencia estoy siempre a su disposición para servir en lo que pueda no muchísimas gracias a ti Horacio por haber estado aquí hoy día en el programa En Contra Cultura agradecerte mucho y también a nuestros auspiciadores que es trascender que ellos son una organización sociocultural que organizan no solamente eventos y hacen conferencias también tienen una plataforma de lanzamientos de libros y también venta de libros así que es muy interesante para toda esta batalla cultural si se quiere llamar de alguna manera yo creo que es mucho más que eso pero si hay una parte muy terrenal que es parte de esta batalla cultural que se está dando ahí pueden encontrar una gran cantidad de libros muy interesantes a través de trascender en chemalibrería.cl así que no se lo pierdan Horacio antes de que te vayas nos quedan dos minutos donde pueden encontrar tu libro y cuéntanos un poco de esta gira que vas a hacer dando las fechas los lugares hasta donde sabes ahora que vas a estar porque la gente nos va a preguntar abajo así que si puede ser conciso en ese tema bueno en primer lugar a la gente de Chile como pueden acceder al libro directamente comunicándose con la librería Chema que es donde vamos a distribuir principalmente pero mi sugerencia es que hablen con Somos Trascender si figuran así Somos Trascender en Instagram pueden comunicarse con ellos que ellos ya tienen el libro en preventa entonces ahí le pasan cómo comprarlo cómo adquirirlo y de paso lo siguen y apoyan a esta gente que tan generosamente nos ha dado la oportunidad de difundir lo que nosotros hemos recibido luego nuestra gira comienza el día 20 de junio ya tenemos hasta ahora lo que está confirmado a las 17 30 vamos a estar en Nuestra Señora del Rosario las Condes trabajando sobre los peligros del ecologismo como una nueva religión que implica también la defensa de la familia el día 21 de junio ya tenemos una entrevista con Vanessa Kaiser si todo sale bien el día domingo vamos a estar también perdón el día 21 de junio también vamos a estar a las 18 30 en Los Dominicos que es la iglesia de la Inmaculada el día jueves vamos a estar en Providencia por la mañana Reñaca a las 18 horas vamos a estar el día viernes también en Providencia por la mañana Itacura a las 19 30 hablando sobre la familia y el ecologismo tenemos que definir el lugar concreto todavía pero estén atentos a las redes el día sábado 24 de junio nuevamente las Condes Providencia vamos a estar allí recorriendo zonas tan hermosas para ahí perdimos un segundo Horacio no sé qué habrá pasado bueno vamos a preguntarle Horacio antes que se vaya dónde en qué parte podemos encontrar en sus redes sociales en sus redes sociales en qué parte podemos encontrar todos los los lugares donde va a estar porque hay que fijarse en eso y vamos a ver si nos podemos reconectar aquí en todo caso ya estamos ya cumplimos el tiempo del programa no parece que no pudimos reconectarnos ahí pero bueno ya está toda la información ahí vamos a dejar abajo en la descripción del video para que ustedes puedan ver dónde seguir a Horacio en sus redes sociales para que puedan ver dónde van a ser estas conferencias dónde va a ser la presentación de este libro dónde pueden adquirir este nuevo libro que acaba de sacar Horacio que me parece muy muy interesante porque toca un tema que es absolutamente clave bueno este ha sido el programa del día de hoy no olvides apoyarnos hace mucho tiempo que el apoyo al canal ha bajado muchísimo me imagino que todo el mundo está con sus problemas pero nosotros también así que consideren si valoras este trabajo considera también apoyarnos te puedes hacer miembro desde tan solo 3500 pesos mensuales o 5 dólares mensuales para apoyar esta tremenda labor que hace este canal aquí Contra Cultura cómo hacerlo bueno vas a poder encontrar todos los links en la descripción del video y también en el primer comentario fijado que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima chau chau chau